El Banco de España ha elevado su previsión de crecimiento para la economía española al 4,5% este año, cuatro décimas más respecto a sus anteriores estimaciones, pero ha recortado 1,4 puntos la de 2023, la del año que viene, hasta el 1,4%, muy por debajo del 2,1%, estimado por el Gobierno para 2024, prevé un crecimiento del 2,9%, tres décimas más. De acuerdo con el último informe trimestral de la economía española, la recuperación del nivel de producto previo a la pandemia se retrasaría probablemente hasta el primer trimestre de 2024, unos dos trimestres más tarde de lo proyectado por el organismo el pasado mes de junio. El nivel del PIB de la economía española está aún 2,2 puntos porcentuales por debajo del alcanzado a finales de 2019, mientras que en el conjunto del área del euro el nivel de actividad ya se situaría en el segundo trimestre de este año casi dos puntos por encima. Gracias. 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 Gracias.